...como un producto de las luchas campesinas, a pesar de que fueron unos encargados quienes desarrollaron conceptualmente esta categoría, son producto de estas reivindicaciones sociales. Por otra parte, la ANSORC, para los que no conocen la ANSORC, es una organización social compuesta casi por 65 procesos campesinos, asociaciones campesinas a lo largo de todo el país, que le apuestan a las zonas de reserva campesina precisamente como una iniciativa agraria de paz en búsqueda, entre muchas razones que están en la ley, en el decreto que la reglamenta, frenar por ejemplo la frontera agrícola y el acceso equitativo a la tierra, que es una de las demandas grandes del campesinado. Esto como una contrarrespuesta a lo que hablaba el compañero del CNA esta mañana, esos discursos que intentan borrar al campesinado y que solo, decía el compañero, valoran de nosotros los brazos, porque es lo que trabaja, lo vienes como trabajadores. Y otros discursos como los mismos discursos del estigma, como verlos como ocupantes de tierras, como narcotraficantes por Portugal, la Joca, o como guerrilleros por tener relaciones con el grupo que fue el Estado en sus territorios. Pero como les decía entonces, para dar la respuesta a la primera pregunta, a las zonas de reserva campesina, o los campesinos que habitan estas zonas, ven la UAP como la propuesta que decía el profesor para el campesinado Zoni, es como esa medida mínima necesaria para el desarrollo de un modelo, una reproducción de la vida distinta a quienes vivimos en la ciudad, ¿cierto? Una vida con costumbres, con tradiciones, con una relación de la tierra, así no lo quiera reconocer todavía el Estado colombiano, culturalmente diferenciada, y que ANSOR también apoya, digamos, ese reconocimiento a nivel internacional a través de la acrobidad campesina y de la Declaración Universal de Derechos Campesinos. En esta medida, creemos que la UAP como aporte para la zonificación ambiental no solamente debe ser medida, o no solamente puede ser mirada desde las características, calculada a raíz de las características agroecológicas o físicas, etc., sino que además deben pasar por el estudio, o lo que hablaba la profesora, la compañera del Ministerio del Medio Ambiente, sobre conflictos, digamos, por el uso del suelo, la fragilidad de los ecosistemas también existentes, y también los usos ecosistémicos que las comunidades hacen de ellos. Bajo esta perspectiva, entonces, la UAP, leía a través de la zona de reserva campesina, no son solo un instrumento para la formalización de la tierra, sino para la democratización de la misma, y para una distribución en forma planificada. Los territorios que están en la zona de reserva campesina, por ley, deben ser redistribuidos, que no se haya hecho es otra cosa, pero la ley está así. Sí, deben ser redistribuidos en UAP. Ahora ya el reto que tienen también los que están haciendo el estudio del cálculo actual de la metodología, pues van a tener que dar unos instrumentos muy específicos para que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras pueda emitir un acuerdo que realmente reglamente cómo se van a aplicar cada una de las categorías de UAP, que yo conocí a dos y también te ve que hay como cuatro. Entonces, va a ser un trabajo que tienen los que están haciendo ese estudio. Bueno, les decía entonces que el cálculo, como lo anuncié en un principio, debe tener el reconocimiento de unas realidades territoriales que son los asentamientos. En el caso de las zonas de reserva campesina, pues asentamientos campesinos que tienen un desarrollo agroecológico, que era otra de las razones por las cuales decía el compañero de la NUC, que la apuesta del campesinado, del movimiento campesino colombiano, pues es una alternativa realmente a la permanencia en los territorios, incluso en áreas protegidas. Esos usos tradicionales y que respetan el medio ambiente deben ser entendidos como una de las alternativas para esta nueva zonificación, por eso es tan importante la exposición que nos hacían anteriormente. Estas apuestas de la zona de reserva campesina han sido apuestas construidas de forma participativa y además que derivan de una organización, de un campesino organizado. Entonces, las zonas de la selva campesina tienen la obligación de construir un plan de desarrollo sostenible por las mismas comunidades y con la ayuda o se acercan a las instituciones donde las mismas comunidades son quienes organizan su territorio en lo ambiental, en lo productivo, etc. Y esos planes de desarrollo sostenible pueden ser, por ejemplo, un insumo muy grande para los que están haciendo este estudio de la UAB, así como, por ejemplo, unos estudios indicativos que hay sobre la tenencia de la tierra, donde también se toca el tema, digamos, de la ausencia o de formalidad, de conflictos por traslapes, del conflicto histórico por la falta de actualización de los registros institucionales entre catastro y DAC, etc. a toda esa confusión que hay por el estado fallido del que habla el profesor Darío Fajardo y que debemos reconstruir de una manera participativa, que eso ya va más en el segundo punto de cómo llegar a servir de coordinar, como es que es la segunda pregunta, articular todos estos instrumentos. En esta medida celebro mucho la consulta que están haciendo en el ejercicio de la Universidad Javeriana de Cali de contrastar las informaciones oficiales, de información oficial, con el desarrollo que hacen las comunidades de sus territorios, las comunidades campesinas, en especial que son las que tienen menos protección, porque esto va a redundar en el reconocimiento realmente del campesino como sujeto político y de derechos y como un campesino que se relaciona de una forma muy específica con la tierra. Y también el contraste con la información nacional, con la información territorial, porque si no va a pasar lo que pasa con la política pública en temas ambientales, que es una política pública centralizada y que entran después a chocar las intenciones de construir áreas protegidas por parte nacional y las áreas de protección ambiental por parte regional, etc. En conclusión, creemos que la UAP podría llegar a convertirse en realmente un instrumento determinante en temas de ordenamiento ambiental. Sí abre un poco más el espectro de ver el territorio con ese esencialismo de la preservación exclusiva y mirar más un enfoque biocultural de decir que aquí hay una riqueza, sí bio, de biodiversidad, también fauna, flora, etc. Pero también hay una riqueza en términos de las personas que habitan ese territorio con unas prácticas que pueden ser sostenibles teniendo en cuenta las áreas protegidas y se convertiría la UAP o la propuesta que salga de este estudio en una alternativa para negociar a los campesinos el tema de la permanencia en las áreas protegidas, por ejemplo, con partes que llevamos tres años, los campesinos de la Azor y otras movimientos sociales, Fensuabro, Nug, etc. están montados ahí sin ninguna respuesta de esta institución. Hacer una aclaración también, una aclaración afronta sobre una duda que se generó, una pregunta que se hizo y era sobre cómo aplicar la UAP sobre esa zona de reserva forestal o cómo ven los campesinos que esa UAP pueda ser aplicable ahí. Entonces, digamos que el campesinado de la Azor cree que no solamente la zona de reserva forestal, aparte porque es zona de reserva forestal de ley segunda, que nacieron con un origen para hacer sustraídas, un origen para explotar precisamente los recursos forestales, sino también es zona de reserva forestal protectoras, que sí son áreas protegidas y zona de reserva forestal productoras que no son áreas protegidas. Entonces, los que más abundan o las que abundan mucho en las zonas de reserva campesina son las de reserva forestal de ley segunda porque aparte todo el país o hay grandes bloques que son zonas de reserva forestal. Sí, toda la cuenca de Panamá a Nariño es zona de reserva forestal de todo el Pacífico, por ejemplo, y de allí ciudad, etc. Entonces, los campesinos como ven, los campesinos y las campesinas lo que reclaman del Estado precisamente es que se piense el ordenamiento ambiental del territorio contándolos a ellos. Contándolos a ellos desde el tema del censo nacional agropecuario, del censo poblacional, que para que cuenten los campesinos tienen que ser contados, que sean compañeros, sino no nos meten en la palabra campesinos, sino nos tratan de trabajadores agrarios, de pequeños productores, etc. para que estas áreas sean redefinidas. Hay que, tiene que obedecer, digamos, el ordenamiento ambiental que se haga, ya sea gracias al acuerdo de paso, ya sea gracias a esta oportunidad que ahora está, este recalco, este calco del agua, para garantizar que esas áreas respondan a una realidad social y no se perpetúe, digamos, esta intención cerrada del Ministerio del Parque Nacional y Naturales de querer sacar a los campesinos a la fuerza. Bueno, hasta ahí vamos con la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo pueden, tres minutos, ¿cómo pueden articularse los instrumentos, bueno, PDE, zona de la selva campesina, UAV, CIDRES, de la reforma rural integral en el ordenamiento social de la propiedad? No sé si fue un error de redacción, pero lo que hicimos hacer la aclaración es que las CIDRES no son una propuesta de la reforma rural integral, todo lo contrario, son un contradiscurso del gobierno que por un lado plantea, digamos, su intención de llevar a cabo una reforma rural integral y por otro desarrolla leyes como estas que lo que hacen es legalizar precisamente la acumulación indebida en muchas ocasiones y negar ese acceso a la tierra equitativo tan solicitada por los campesinos y lo que yo les decía también, aparte, legitimar y reforzar ese discurso de ver al campesino como un trabajador agrario, como un sujeto culturalmente diferenciado que tiene pues una tradición, costumbres y unas políticas de reivindicación que es lo que yo creo que asusta al Estado campesinado organizado. La otra propuesta para articular entonces es que la aplicación y la construcción también de todos esos instrumentos pues tengan una participación realmente de todos los actores, aquí se ha hablado que todos tenemos que caber en el país, que todos los proyectos pueden ser viables, etc. pero creemos nosotros que la participación, porque lo hemos hecho en Transora de la Selva Campesina a través de los planes de desarrollo sostenible, la participación real y efectiva de las comunidades y que sus decisiones tengan realmente validez para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas pues es un instrumento muy fuerte para poder articular estos instrumentos o estas propuestas y nosotros tenemos pues grandes aspiraciones o mucha ilusión nos genera el tema de los PDETs, de los planes de desarrollo con enfoque territorial porque precisamente la zonificación que se hace en el Ministerio del Medio Ambiente abarca 5 de las 6 zonas de reserva campesina constituidas. Entonces ahí vemos unos espacios de una oportunidad muy grande para poder realmente participar en la decisión de cómo se organiza el territorio campesino. Otra alternativa para articular estos instrumentos es que el Gobierno Nacional haga uso de los acumulados de las comunidades campesinas que han resistido, que han permanecido en el territorio para poder articular precisamente todos estos conocimientos de pronto los instrumentos o las cosas que hay en la normatividad que sí funcionaron con estos desarrollos comunitarios y poder hacer una política pública realmente incluyente. Y esto con lo que les decía, el origen mismo de las zonas de reserva campesina pues busca el origen normativo y el desarrollo que le da las comunidades buscan sanidad todas estas demandas insatisfechas, insatisfechas, no resueltas, no resueltas por el Gobierno Nacional. Y entonces creemos como último aporte para articular que las zonas de reserva campesina no es la única alternativa para el acceso a los derechos campesinos, hay otras de otros movimientos campesinos, pero es la que tiene un desarrollo normativo en esa medida, una exigibilidad y ya un desarrollo también en lo comunitario por las que ya están constituidas. Entonces vemos que una alternativa para articular es que todos estos instrumentos, no las CIDRES, que las CIDRES no sean parte de la reforma rural integral, pueden tener una aplicación dentro de estos territorios campesinos a través precisamente del desarrollo y impulso de esta figura y además de la inyección que adeuda el Estado a los planes de desarrollo sostenible que ya están creados desde hace muchos años y que las comunidades le han dado desarrollo solo a través de la cooperación internacional o de autogestión. Gracias.